Tienes en el presente a los 13 años, es la última golpiza que te dio tu madre. Y el abuso sexual de un padrastro que además, cosa inexplicable, era tu padrino. Ya no pienso en los detalles. Me violó, así de simple. Él violó a la niña que fui. Entonces lloras. No, te tragas las lágrimas. Lloras hacia adentro. Tu vida es una mala broma. Es todo lo que tienes en el instante presente. Entonces un hombre llega y te hace reír. No lo esperabas. Estás afuera de la estación del metro Fino Suárez. Quizá lo pediste, pero no lo esperabas. Y te habla de lo linda que eres. Y sabes que no eres linda. Sabes que te vistes de negro, que tienes piercing, que te delinean los ojos, que te tienes el pelo de negro. Que eres arqueta, pues. Porque sabes, porque sabes, procuras, no ser linda. Pero hoy en tres palabras te convence de lo contrario. Ni lo dudas. Es un buen hombre. Cuatro de nosotras nos hemos enganchado por amor a un hombre que aparece en el momento correcto. Que dice las palabras correctas. Que tiene la paciencia correcta. Que ese hombre te diga que le va muy bien y que lo demuestre con hechos. Con detalles que jamás imaginaste merecer. Porque te enseñaron que no mereces nada. ¿Qué te importa si viene de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz o de cualquier parte del mundo? Lo único que necesitas es una razón suficiente para huir. Yo la tuve. Yo no estoy esperando que me elijan para hacer el siguiente servicio. Me enamoré. Porque así es esto. Primero te enamoras, luego ya no. Pero no hay marcha atrás. Lo de atrás es tan horrible que solo estando idiota te devuelves. Y hacia adelante no hay nada mejor. En un momento te cortaron las alas y caíste. Ya no sabes volar. Puedes con esto. Primero, porque un Omar te dijo que eras linda. Y algo de eso queda cuando él te acaricia. Luego, porque la razón te dice que si vuelves te espera lo mismo. Y al final porque te vuelves madre. ¿Sí? Te embarazas. Quizá la primera vez abortas, pero la siguiente te lo piensas. El hombre que amas te quita todo el dinero que ganas prostituyéndote. Pero te ama. En un raro sentido te ama. Y no has conocido nada mejor. Eso. No hay nada mejor. O a lo mejor sí. Pero a los 14 no sabes eso. No sabes mucho. No sabes nada. Entonces, soportas las golpizas. Nada distinto de lo que tu madre hacía. El cuerpo se ha vuelto resistente. Soportas los clientes que se ponen violentos. Nada que tu padrastro no hiciera. El dolor. Es que se ocurre. Soportas el ir y venir de hombres, los aromas, la música. Nada distinto de lo que te produce el hombre que amas. Tienes 15 años y llevas un aborto. ¿A quién le importas? Hay un momento. Donde los golpes de Omar se vuelve la única forma de estar viva. Viene entonces el segundo embarazo. El primero se me quitó con pastillas. Me las dio. Por días tuve borrachas, pero no paré de trabajar. Amor o miedo. ¿A quién le importa? ¿A quién le importas? Tienes 15 años y meses. En el segundo embarazo accidental decides que quieres tenerlo, tenerla. A él, a ella le puedes importar. Le pase.